¡Muy buenas tardes amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo formato de programa que tenemos para vosotros, se llama Fisio Consejos. Ya sabemos que os encantaba en línea de meta, pero hemos decidido darle una vuelta, ya sabéis que nos gusta mejorar cada día y esta vez hemos intentado hacer un programa un poquito más corto y más preciso para ir directamente al grano y que la gente no se duerma mientras nos ve. Así que bienvenidos a esta nueva edición de línea de meta que ahora se va a llamar Fisio Consejos y hablaremos de eso, los 5 Fisio Consejos de cada semana del tema que os vayamos a proponer. Para esta semana el episodio o capítulo número 1 venimos a hablar del foam roller, esto que tenemos aquí, rodillo mío fastial o el famoso rulo. Así que nada, ¿qué es el foam roller? Pues es básicamente un aparatito de espuma de diferentes tamaños y densidades, ahora lo veremos, que es una herramienta indispensable para los deportistas, ¿verdad Alba? Cierto, no puede faltar en su casa por lo menos o en su sitio de entrenamiento. No puede, no puede faltar. Así que, Alba, cuéntanos qué tipos de foam roller hay porque hay grandes, pequeños, medianos... Lo primero, ¿cuántos hay? ¿Qué tipos hay? Bueno, pues hay diferentes tipos en el mercado. Os podéis encontrar como este tipo que veis que es pues el rulo, realmente esta es la forma que todo el mundo conoce. Lo hay liso, lo hay con pinchitos, lo hay con dibujitos, bueno, pues en diferentes formas de presentarlo. Lo hay luego más finito, como lo veis aquí, más estrecho, más fino, pues la versión pequeña. Pero también tenemos, creo que lo hemos traído, hay bolas, ¿no? Bolas como podría ser quizá una pelota de balonmano, un poquito más pequeño, también lisas y también con pinchitos. Y luego hay una versión, una especie de rodillo, ¿verdad? También para, bueno, con dos agarraderas y lo que es el foam roller, se encuentra en el medio. Hay diferentes tipos en el mercado. Pero más allá de los tipos, ¿no? De las formas de presentación, nos interesa que sepáis cuándo aplicarlo. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Estos deportistas cuándo deben aplicarlo? Vale, bueno, el foam roller o el rodillo miofacial es una herramienta fundamental para utilizarla post-entrenamiento. No necesariamente inmediatamente después de entrenar o de hacer un ejercicio, pero sí que en las horas siguientes al entrenamiento. ¿Para qué? Pues básicamente para mejorar la recuperación física. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues básicamente este rodillo es una herramienta de automasaje que nos permite ir rodando por las diferentes zonas del cuerpo que hemos trabajado, generalmente las piernas, pero también espalda y brazos. Y nos permite, pues, sobre todo reducir o mejorar el retorno venoso. Ya sabéis, toda esa sangre acumulada en las piernas del entrenamiento, pues nos permite hacer un retorno venoso que no se quede sangre acumulada y, por lo tanto, pues mejorar ese vaciado que se llama, ¿vale? Y luego también, pues por otro lado, nos permite liberar o romper un poco las adherencias o la rigidez que se genera post-entrenamiento. Cuando entrenamos se genera una inflamación muscular y eso es como los productos de desecho del entrenamiento, de la energía, pues con el rodillo lo que hacemos es una especie de drenaje, como cuando exprimimos el tubo de la pasta de dientes hasta el final, pues con el rodillo hacemos un poco eso, liberar o eliminar las toxinas producidas post-durante el entrenamiento, ¿vale? Pero también, no solamente quedaros con eso, también se puede utilizar antes de entrenar, ¿verdad, Alba? Cierto. De hecho, aquí siempre hay mucha controversia entre lo uso antes, lo uso después, cuando lo uso, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como ha dicho Sergio, se puede usar después de entrenar, pero también antes de entrenar. Obvio, los objetivos son diferentes y también la aplicación es diferente. En la aplicación post-entreno, es una aplicación más o menos de un minuto por zona, ¿no, Sergio? Sí. En la aplicación previo al entreno, debes ir a una aplicación más breve, de unos 20 a 40 segundos como muchísimo por zona. ¿Y cuál es el objetivo de aplicar el Juan Roller antes de entrenar? Principalmente, calentar el músculo, por decirlo de alguna manera, llevarle más sangre a la hora de estimularle desde la superficie. Pero también hay estudios que nos cuentan que ese trabajo sobre la fascia, sobre la superficie del músculo, lo que nos va a dar luego es una amplitud del rango de movimiento. Por lo tanto, es muy interesante, por ejemplo, en deportes como la enterofilia, ¿no? Bueno, en cualquier deporte. De hecho, hay muchísimos deportistas, sobre todo cuanto más veteranos más, que utilizan el foam roller pre-calentamiento o pre-entrenamiento porque ya sabéis que los deportistas de cierta edad, a partir de los 30, su nivel de rigidez pre-entrenamiento es muy alto. Entonces, a los 30 años y 40 años y tal, nos cuesta mucho empezar. Así que el foam roller nos facilita eso, nos reduce esa rigidez que tenemos. Por lo tanto, a la hora de empezar a calentar, la transición de estar parado en el vestuario a empezar es mucho más suave y más fluida. Así que es muy recomendable. Cierto, pero ¿cómo lo aplicamos, Sergio? ¿Cómo lo hago, no? ¿Qué presión ejerzo? ¿Cómo puedo hacerlo? Claro, bueno, pues eso es una buena pregunta porque no hay una respuesta exacta. Es decir, el foam roller, en caso de utilizarlo pre-entrenamiento, evidentemente, hay que hacer unos pases suaves, simplemente que nos vaya liberando y en caso de hacerlo post-entrenamiento, pues deberemos aplicarlo como un masaje. Si hemos ido alguna vez a un fisio a hacer una sesión de descarga, pues más o menos esa es la sensación que debemos tener. Hay que tener mucho cuidado con la presión. Es decir, una cosa es sentir una leve molestia, que es un dolor bueno de alivio, que estamos, digamos, rompiendo esas adherencias, rompiendo esas sobrecargas y hay que diferenciarlo de un dolor malo en el que nos estamos haciendo verdadero daño. Porque si nos pasamos con la presión, la cantidad de presión que ejercemos sobre el músculo, pues podemos dejar el músculo muy dolorido y al día siguiente tener un efecto adverso. En lugar de estar mejor y hacer una mejor recuperación, tener una recuperación peor porque nos hemos generado dolor. Así que cuidado con la presión que aplicamos. Cierto es. Y ante dudas, ante cualquier duda de la ejecución, de cómo aplicarlo, tenemos vídeos en YouTube. Sí, es verdad. Ya sabéis que tenemos un canal de YouTube siempre disponible para todos vosotros y ahora tenemos en la sección de mejora la técnica una serie de vídeos muy cortitos, uno o dos minutos directos al grano donde explicamos cómo utilizar el foam roller en las diferentes estructuras o vientres musculares. Así que si tenéis alguna duda, solo tenéis que meteros en nuestro canal. Exacto. Ahí encontraréis cómo aplicarlo. Pero ¿qué pasa si estáis en una situación en que ya notáis un dolor, una molestia que muchas veces como deportistas, pues ya sospecháis que algo no va con la normalidad? ¿Nos aplicamos o no nos aplicamos el foam roller? Cuidado. Aquí surge la señal de alarma porque ante cualquier dolorcito, ante cualquier molestia, quizá podamos empeorarla con la aplicación del foam roller, ya sea porque es una tendinopatía y vamos a irritar la zona o porque quizá sea una ruptura muscular que no nos hemos dado cuenta porque es pequeñita y no nos ha salido el típico hematoma y podemos hacerla más grande. Entonces, ante cualquier dolor, molestia o algo que nos llame la atención, consulta a tu fisioterapeuta. ¿No, Sergio? Perfectamente. Muy necesario. De hecho, el fisioterapeuta debe ser la cabeza visible de vuestro mantenimiento físico y el foam roller debe ser vuestra herramienta. De hecho, nosotros como fisioterapeutas siempre aconsejamos a todos nuestros deportistas que tengan un foam roller como herramienta indispensable para complementar nuestro tratamiento. Pero sí que es cierto que debemos tener en cuenta que el tratamiento principal o la gestión de las cargas y las intensidades debe ser llevada por un fisioterapeuta. Cierto. Pues estos son los fisio consejos que os queríamos dar que os los vamos a resumir brevemente. Sí, ya sabéis que nos gusta mucho hacer resúmenes. Así que vamos a recapitular ya para terminar. Habéis visto que he cortido el programa de hoy. Los cinco fisio consejos acerca del foam roller. El primero... El primero. Existen diferentes tipos y los tipos dependen de la zona en la cual te la aplicas porque se adaptan a la misma. El segundo... La aplicación se puede hacer después del entrenamiento. No hace falta que sea inmediatamente después. El tercero... También lo podemos aplicar antes, pero tenemos que tener en cuenta que la aplicación será más breve y más superficial. Cuarto fisio consejo... Regula la presión. No cargues todo tu peso sobre el foam roller. Podrías lesionarte. Y quinto y último fisio consejo... Ante cualquier duda o dolor, consulta a tu fisioterapeuta. Enhorabuena chicos. Muy bien. Si habéis llegado hasta aquí, sois los mejores. Gracias por escucharnos, por vernos y sobre todo ya sabéis que esto lo hacemos para vosotros porque queremos que seáis buenos deportistas, con buenos hábitos de vida y que nunca os lesionéis. Así que nada, si os lesionéis estamos para ayudaros, pero hasta entonces esperemos que podáis disfrutar de todos estos fisio consejos que tenemos para vosotros. La semana que viene hablaremos de... ¿De qué vamos a hablar? ¡Sorpresa! Lo dejamos colgado en redes sociales. Hemos dejado ya en Instagram el calendario de todo el mes de junio. Acordaros que el último viernes de cada mes hacemos un directo sin tema, solo para resolver preguntas y dudas acerca de cualquier cosa que queráis saber. Así que id apuntando preguntas porque el último viernes de cada mes en directo es para resolver. Viernes que viene tenemos programa igual en Instagram. Lo dejaremos subido en ebooks y en YouTube, pero es sorpresa. Si queréis saberlo, atentos a las redes sociales o meteros en nuestro Instagram para ver el calendario. Señalar que si os ha surgido alguna duda ahora mismo, escribidla por privado a Instagram. No hay problema, la resolveremos el último viernes del mes. Correcto. Y ya para terminar, si no lo habéis dicho todavía, suscribiros a nuestro canal de YouTube que tenemos un montón de clases de pilates, de core, de entrenamiento, de hipopresivos, de cómo estirar, de cómo utilizar el foam roller... Todo relacionado con la salud y el deporte. Así que si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal. Muchísimas gracias y hasta aquí. Un besito. ¡Hasta luego!